El segundo golfe, ¿la pensaste, la jugada, la recordaste, la jugada o la jugaste más en el central? Es un juego difícil, es un juego difícil, donde tengo que estar parado, después me posté de ir para adelante, es un juego difícil. Bueno, por cierto, salió bien, pero tuvimos de vuelta el resultado, y luego el golfe que queríamos hacer es el final, y ya pasó, y ahora pasó lo que iba a hacer. Y tocó también intervenir en dos o tres importantes, hubo un mano a mano, el primer tipo también, que todavía me quedó el partido. Descansaste de tirarte y ya sacaste con los pies, ya sacaste con un vuelo. Sí, como te dije, en el momento en el que tuvimos, tratamos de ser lo mejor, y pedíamos que este venido y juegue, estamos con el que viene, por suerte el grupo hizo un esfuerzo grande y se decidió el objetivo que era posible.